Cerca de un 45% de las comunas de la capital amanecieron el miércoles sin suministro de agua potable, producto del cierre de tres plantas de la empresa Aguas Andinas. Esto se debió a los daños causados por las lluvias y rodados en el sector de San José de Maipo. Una riña entre dos hombres terminó con uno de ellos muerto, luego que a la víctima la arrojaran una piedra en la cabeza. El protagonista del hecho fue detenido, mientras que los vecinos se quejaron por la mala seguridad del sector. Seis jóvenes fueron detenidos por la Brigada Investigadora de Robos Oriente. La banda se dedicaba a asaltar a los choferes en la comuna de La Reina, específicamente a las mujeres, para ir tras sus carteras y especies personales. Un accidente automovilístico cobró la vida del padre de la ex intendenta del Bio Bio, Enrique Valdés El Berguer. Un testigo del accidente asegura que el vehículo en el que viajaba el ex diputado de la UDI iba a exceso de velocidad y que se volcó por evitar atropellar a un perro. Un paciente de un centro de salud familiar en Chillán denunció una extraña anomalía. Un día llegó y encima del mesón vi un mapa epidemiológico, donde según observó, se identificaba la ubicación de pacientes con VIH y otros en condición de vulnerabilidad o víctimas de violencia intrafamiliar. Las autoridades sanitarias reconocieron el error, pero descartan tajantemente que el documento expusiera información sobre enfermos de SIDA. Faltando nueve días para que la sede de Maipú de la Universidad del Mar cierre definitivamente sus puertas, aún quedan alrededor de 600 alumnos que no han podido ser reubicados. Un problema que está afectando en este caso en su mayoría a los estudiantes de la carrera de salud del horario despertino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!